La rama La rama del mezquite donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama del mezquite igual que yo se muere Amor si algún día vuelves me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba no vayas a llorar Mi cruz será La rama del mezquite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mezquite y yo estaremos juntos Mal no te pongas triste Todo tiene su final Música Mi cruz será La rama del mezquite La rama del mezquite y yo estaremos juntos Mal no te pongas triste Todo tiene su final Música Música